La novela termina al aire el miércoles 7 y ese miércoles 7 vamos a grabar, de hecho. Y lo que vamos a grabar todavía no lo tenemos en las manos, así que no sé qué decirte del final, porque... O sea, es sorpresa... Es sorpresa para saberlo. Es sorpresa hasta para ustedes mismos. Es sorpresa para nosotros y tiene que ser así, una novela de este estilo tiene que permanecer en suspenso hasta el último momento, porque si no, ya se estuviera por ahí comentando cómo es el desenlace y no es la idea, ¿no? Sino que para nosotros sea sorpresa, para todo el equipo de producción. De hecho, el equipo técnico y las últimas escenas se van a grabar con equipo mínimo. Nosotros no tenemos oportunidad de tener los capítulos en la mano ya a estas alturas, sino que nos entregan en el momento que vamos a grabar el texto y lo decimos, pues no tenemos los capítulos tampoco.